La Casa de Baños de Sefar Shah El baño turco de Sefar Shah está ubicado justo detrás de la mezquita al norte. Llama la atención con sus grandes cúpulas en el centro de la ciudad. El edificio es una excelente obra arquitectónica que permanece de la arquitectura otomana temprana. El baño turco se ha construido para mujeres y hombres en forma de baños dobles. Solo quedan mezquitas y baños turcos del complejo construido por Safar Shah para Eicine, La Madrasa Ashjani, lugar para dar comida a los pobres, y Darul Kurra, lugar para curso de leer libro del Corán, como Las Dependencias, no han llegado hasta nuestros días. Considerando el área ocupada por el complejo Safar Shah, se entiende que ha habido un gran desarrollo en los campos del comercio, la cultura y la ciencia en Eicine, desde el siglo XIV. La Ciencia La Ciencia Gracias por ver el video.